Mi nombre es Brega Bastip, la canción es Morí de Tranzas. Estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar. Mi pregunta es por mí, por curiosidad, y quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más. O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí en que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor, y es más grande que soy. No tienes compasión, no preguntes por mí, yo ya no estoy aquí. Y preguntas por mí, de casualidad, se salió a reducir una conversación como otra normal. Porque ya no estoy aquí, morí, morí en que te fuiste así de mí. No estoy, no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, 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 oigo sin escuchar. ¡Gracias!